La niñera del hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera, Ivette Ramírez, denunció que la cantante golpeó a Colate y frente al hijo de ambos, protagonizaba enfrentamientos muy agresivos, por lo que pide una evaluación a las autoridades para determinar los daños psicológicos que le han causado al pequeño Andrea Nicolás, quien a sus tres años de edad todavía no habla bien y sigue usando pañales. Y es ahora la madre de la chica dorada quien sale a la defensa de su pequeño nieto. Yo ni conozco a esa señorita, yo creo que hay mucha gente que pues alguna razón ha de tener para opinar cuando no debería de opinar, pero al tiempo, pero finalmente Paulina es la que paga las nanas, o sea, pero esa nana no ha trabajado nunca con mi hija. Me gustaría saber cuál será su finalidad o quién le habrá pagado, ¿verdad? También uno no es bruto, ¿verdad? Uno tiene que usar su inteligencia y entender las cosas. Mucha gente miente, mucha gente le gustan mucho las cámaras y les gusta mucho el protagonismo, aunque sea cinco minutos y aunque sea de una forma difamatoria. Porque nunca habíamos visto a Paulina, nunca agresiva. Pues nunca ha sido agresiva, yo creo que más bien los medios son los agresivos porque si no hacen la nota picante y tú lo sabes, entonces como que pierde interés la nota. Porque aquí el que paga los platos rotos es el niño, eso de una autovaluación psicológica. A mí se me hace que no, porque el niño tiene tres años, todavía no se percata que hay medios que son mezquinos y que son patéticos, que atacan a un niño de tres años y que le pueden poner los motes que quieran y pueden inventar lo que quieran. Pero aunque tenga tres años y él no se puede defender, yo sí lo puedo defender. Me parece una bajeza que hablen de un niño de tres años. Simplemente creo que Paulina es una mujer de trabajo, es una gran madre, mi nieto es un niño precioso. Sí va al baño y se avisa y dice que es Batman y aparte no habla un idioma, habla dos. Habla inglés y habla español. Oiga, pero no hay cosas que no debe decir, dice. ¿Cómo qué? No te metes en lo que no te importa, tú.